Los gobernadores Lloreme Mayos hicieron historia este jueves al llegar por primera vez juntos al Palacio de Gobierno para entablar un diálogo directo con las autoridades del Estado en una nueva relación de colaboración y coordinación con nuestras etnias. Con el fin de estrechar la relación con el gobierno que encabeza Guillermo Padrés y hacerle llegar las peticiones de los ciudadanos de la región mayo, así como conocer los programas de atención ciudadana que benefician sus comunidades, las autoridades indígenas sostuvieron un emotivo encuentro con el jefe de la oficina del Ejecutivo, Luis Erasmo Terán Balaguer. Los gobernadores Lloreme Mayos entregaron peticiones entre las que destacan la construcción de un albergue para estudiantes de la comunidad de Tierra Blanca, Tessia, Navojoa, cableado eléctrico para la primaria indígena Lázaro Cárdenas del Río, de la comunidad de Huichaca, Chojoa, infraestructura hospitalaria, así como despensas para familias de diversas comunidades. Wilfrido Armenta dijo que la finalidad de la visita es agradecer primeramente por todos los programas de beneficio a sus comunidades, como los uniformes escolares, el seguro popular, las becas y de todas las facilidades que se están dando para la atención a las comunidades, lo cual ha sido un real beneficio para las familias mayo. El jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal adelantó la posibilidad de realizar una edición del programa Tu Gobernador en tu Colonia en una comunidad mayo, para que de viva voz los ciudadanos de esa región planteen las diversas peticiones ante el gobernador y los funcionarios de dependencias de los tres niveles de gobierno. En las comunidades, en los lugares donde hay muchas necesidades, déjenme planteárselo al señor gobernador a ver si podemos hacer un evento ahí en una de las comunidades, la que ustedes digan que sea el centro donde puedan ir a todos, las comunidades puedan converger en ese mismo municipio o comunidad, para poder llevar al gobernador junto con todos sus secretarios, con toda la estructura que llevamos, para que podamos atender ahí a las comunidades y a los ciudadanos de ahí de la región. Por parte de los gobernadores, por los mayores, de que no habían tenido ese acercamiento, no habían tenido una invitación como se le hizo para estar ante ustedes aquí. Esta visita va a ser con la finalidad de entrar en plática directamente con el gobierno a través de ustedes, no para presionarlos, no para hablar de pleito, no para aprovecharse. Vienen ellos atendiendo la petición de la invitación que les hicieron con la finalidad de sentirse confianza con el nuevo gobierno y de tener ellos las facilidades personales a través de su identificación, como lo hicieron ahorita, de hacer las gestiones directas con ustedes.